muy buenas amigos y amigas de youtube aquí miss pep janathan y vamos a jugar a cristel y ahora que ya hemos decidido adentro nos dirigimos a un nuevo destino y más encima hemos decidido formar un consejo de santa clarita para que para que la responsabilidad no de caiga sobre una persona y todo eso sino entre varios veamos creo que le irá muy bien a santa clarita con el consejo a cargo y listo ahora sí vamos a dar al báculo y vamos a hablar con paulina oh my goodness gracious i've got visitors again this is shaping up to be a busy century for me me parece pero no pero no pero que vaya mejor ms paulina can you see if there are any ships that are coming into port from the sea i do have a good view from up here but i don't see anyone coming in just now we need a way to get to never to lira is there anything you could do to help us paulina oh my what a journey i've had so little excitement lately maybe this is finally a chance for me to make a getaway i don't think you understand me in the slightest i may not have moved in a while but i'm free to go wherever i please i'll take you to to lira and then style no less how fortunate when do we set out just approach the altar when you're ready to leave my little dumpling are you ready to depart dearest we are prepared hold on tight dearies this is going to be a bit bumpy at first oh wow what just happened seems like our friend paulina is walking across the sea is that possible don't you worry my tiny friends we'll be there in no time just relax for a while maybe we can use this opportunity to check in on everyone what is it chrisbell do you think we made the right decision i think the council was a good idea yeah as long as they don't get too personal they should balance each other out pretty well what is it chrisbell how long did you know what's it about penzo long time ago a long time ago and was part of a group of young soldiers he was trying to i wanted to follow in aiden's footsteps i'm pretty sure he didn't remember me from that time dad didn't like him but he once said he was a really good soldier Pues sí, podría decirte que sí I guess I always thought he was kind of a jerk But it doesn't mean he deserved Whatever It was that happened to him Desde luego que sí Tal vez entonces no era una mejor persona Pero no se merecía semejante final Bueno, fue eliminado por el tiempo cualtano Con el guantelete del infinito I'm sorry, Christopher Ah, claro, me faltó una cosa ¿Sabes algo sobre Navatulira? Heard elemental magic was originally developed there There must be a lot of crazy powerful mages in the area Eso parece Ya entiendo Ya entiendo ¿Vale a Navatulira? ¿Tú puedes decir eso? ¿Qué significa? Yo viví allí hace mucho tiempo Pero solo he oído rumores de lo que ha sucedido allí desde entonces ¿Tú vivís allí? I studied natural magic and was a teacher at the university Vaya, vaya That's the first game of June and Wilhelm I had many students I wonder if any of them are still around Interesante Looks like it will take a while to reach the shore Do you want to rest for a while, Chris Bell? Actually, I want to ask you something Have you been to Navatulira? Oh no, I have never been there I imagine Talira is not the best place for someone like me Oh? Why? I am an amphibian, you see I hear that the city is exceedingly cold Plus I hear it's full of birds That makes sense Are you going to be okay? I trust my companions will keep me from any harm I am sure it will be okay Looks like it will take a while to reach Actually, I want to ask you something Do you think we made the right decision? Like I said before, Chris Bell Even a time mage can only do so much I trust your decision was the best possible one I also believe Looks like it will take a while to reach the shore Not yet, Mathieu Do not push your... Looks like it will take a while to reach the shore Do you want to rest for a while, Chris Bell? Now, yes Yes, I'd like that That reminds me of the campground After having gone, how do I say it? After we were followed by the two sides What do you mean we all end up the same way? You thought you had a better plan, but look where it got you What did you just say? I've been having these strange dreams I think it's a memory of my mother from long ago Visiting my grandmother's grave For the longest time I couldn't make out her face But I think I saw it in my dream just now And she looked just like... Just like... Just like the Empress Stop right there, Chris Bell That's ridiculous How can you even suggest such a thing? I mean... I never knew my parents All my memories come from the orphanage in Arim It's just a stupid dream How are you that? Besides, it doesn't matter where you came from It's what you do with your life that matters Mr. Fer... That was surprisingly deep For you I know things I can be wise You know, sometimes Totally wise Stuff And... He's done That's it Wilhelm can be a... I mean, Christopher can be a genius But he can be a presumed That's it He does have a point, Chris Bell Regardless of your past Your focus must be on the present Continuing to grow To improve And... We will find the truth about your mother I promise Listen to the tiny, unfortunately dressed pair Jajajajaja That Paulina That Paulina is... Tremenda I guess all of you are right Thank you You're still a while until we reach the shore Get some rest Holmes Seen Of her She doesn't cut her hair To tell her what she thinks Por la señora, ¿qué está pasando? Estamos aquí, queridos. Oh, ríjate ese aire fresco. ¿Es esto Tumira? No lo sé, Chilaprum. Tienes que viajar hacia el norte para llegar a la ciudad. No es lo correcto para ese tipo de cosas, pero trajame algo muy clásico de las costas de vestir. Creo que es algo así de similar tamaño, pero se intenta. No creo que tienen algo de tu tamaño, pero gracias por la ayuda, señora Polina. Antes de ir a la Catedral, vamos a tomar un pequeño detour. Mi casa está en la superficie de la ciudad. Vamos a ir por una visita. No puedo esperar a ver qué se vea la casa de la Srimp. ¡Christopher! ¿Qué dice Christopher? ¡Claro que podemos, Maestro! ¡Lueve el camino! ¡Claro que podemos, Maestro! ¡Lueve el camino! ¡Si! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, ya! ¡Ese también lo vimos en Narin! Estas ruines extrañas parecen similares a los que están cerca de Narin. Y si, le queda como anillo al dedo para más adelante. Ya verán por qué. Ya verán de lo que hablo. Y vamos, bueno, vamos a colocar... Nada, vamos a colocar a Christopher con esas botas misteras. Y nada más. Casi nos llenamos el equipamiento tanto de Christopher, Wilhelm y Christopher. A Wilhelm le quedaría, le faltaría dos. Y a... Y a Christopher uno, y a Christopher también uno. Ah, vamos a ir a la casa. Ahora mismo. La casa de Wilhelm, que está a las pascuelas de Neva Trulina. ¿Qué? ¿Y ella quién es? ¿Qué fue eso? Parece que... una persona. Una figura sombra. No hay duda. No hay duda. Vea esta muestra. Quien sea que era, se rompió toda la casa. Esperamos que no tomaran los objetos que vinimos aquí para. ¿Qué estamos buscando en todos lados? Las botellas. Son accesorios que pueden ayudar a poder apoderar nuestras armas. Había que mantener algunos de ellos en el tracer en el lado izquierdo de la casa. Vamos a ver si aún están ahí. Veamos. Wow, mira todo ese tracer. Parece que están desaparecidos. Bueno, eso no tiene que nos detener, ¿verdad, Maestro? Ha, ha, ha. Muy bien. Parece que estás empezando a crecer a tus poderes. ¿Qué están hablando de ustedes? Si no están aquí ahora mismo. Este Christopher... Este Christopher no... ...es tan desgastado como siempre. Solo tenemos que traerlos de nuevo desde el pasado. Eso mismo. Ah, aquí vamos. Y conseguimos el diáverlo perforador, diáverlo punzante y diáverlo tóxico. Estos deberían ser los clavos. Ahora, traerlos de nuevo a Crisbell. Ok. Success. These will improve our combat capabilities considerably. So, what the heck do we do with these? Attach them to your weapon, and they will confer special properties to your attacks. Give it a shot, Crisbell. All you have to do is open the menu, select Equipment, and then select Upgrade Weapon. While you're doing that, I'm going to look around for a bit and see if the intruder took anything else. Hopefully, the key is safe. No, I suppose you should give it a try. Y vamos a ir a Equipo, Mejorar Armas. Ah, claro. Vamos a colocar Mejorar Armas. Eso. Aumenta mucho el ataque, pero... le dan... ...Vaya. Tienen muchos efectos. El llave perforador como que... les reduce las defensas en un 15%. Y este como que recibe el daño al atacar. Aumenta mucho el ataque, pero le recibe el daño. y este como que tiene una posibilidad de un 33% de envenenar y vamos a equipárselo con un llavero perforado y al escudo con un llavero punzante, ¿por qué no? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Eso deberían ayudarte definitivamente si necesitamos luchar de nuevo! Me alegro de que pudimos encontrarlos, pero aún así... Pero si eso, seguro que hicieron un número en este precio. ¿Qué ahora? No. No sé cuánto tiempo será antes de que Wilhelm vuelva. Tal vez... No, no. Primero, vamos a hacerlo así cuando me acerque. No, no. Cuando Macías se acerque a Crisbert, ahora sí. Conseguimos un collar de rosa. No, no. Ya lo tenemos. Me da un poco de curiosidad. Que este es el holograma que aparecerá en el futuro. Vaya al pasado. No. No. Nada. Nada por aquí. Y esta armadura. Un momento. No, no. No. No, no. No, no. 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 Veamos. Seguimos que hay algo en el pasado. Eso parece. Un proyector antiguo. Quizás Crispo estaría interesado en este dispositivo. ¿Qué es esta máquina extraña? Creo que es algún tipo de projecador. ¿Crees que este botón hace algo? Espera, Christopher, no debería simplemente... Si, estos son soldados de Sinclarity. No reconozco ese uniforme en cualquier lugar. ¿Qué? ¿Es eso Aiden? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué Wilhelm tiene una máquina que muestra imágenes de tu hermano? De hecho, parece extraño. Si, ahora. No es muy agradable hablar con las cosas de las personas sin preguntar. ¡Oh, oh! Bienvenido a Inagrepo. De nuevo. ¿Qué está pasando aquí Wilhelm? Lo que estás viendo es una projeción de memoria. Los cristales blanco que se muen aquí en Talera, llamados Sapphires, pueden ser usados para capturar y recordar memoria. ¿Por qué tienes memoria de mi hermano Aiden? Bueno, cuando la Empress empezó su asunto en Cristales, él y yo fueron parte de la misma unión militar. ¿Estás decidiendo no nos decir algo? Yo, um... Maestro, tal vez deberías decirnos algo más sobre esta guerra. Supongo que debería. Desde el principio, la Empress ha tenido solo un objetivo. Para conquistar Cristales. La Mata Superior mencionó algo sobre ir allí, también. Cristales es la ciudad brillante que está en el centro del mundo. Es donde yo entrené en magia. Y donde la mayoría de los magos vienen. El primer intento de subjugar la ciudad, años atrás, los soldados de todo el mundo se reunieron para intentar y parar. No podemos derrotar. Pero conseguimos que la lleguera de nuevo. Después de la batalla, la retrató a un tiempo para limpiar sus ruedas. Nos esfuerzos se lograron a comprar unos años de paz. Pero no podemos derrotar. Pero conseguimos que la lleguera de nuevo. Después de la batalla, la retrató a un tiempo para limpiar sus ruedas. Mi hermano Aiden fue uno de ellos. ¿Y ahora está intentando de nuevo? Parece que así. Ella está elevando a otra armada. Y la guerra avanza la tierra una vez más. Cristales está en peligro. Tenemos que dejarla. Y a ese fin, Crisbell. Tenemos que seguir creciendo tus poderes. Creo que estamos terminados aquí. Vamos a ir directamente al Cathedral. Está ubicado en las minas del océano. Ya veo. Si, no hay nada. Estoy muy feliz que pudimos irnos aquí. No hay nada de ahí. Parece que no hubiera nada por ahí. En fin. Vamos. Se me olvidaba una cosa. Ah no, no era ese. ¿Por qué no? Por lo menos le aumenta un poco su ataque. Y nos vamos a la catedral de Neva Zulira. Y hasta ese no hay nada más por ahí. Y hasta ese no hay nada más por ahí. Los artesanos de Talira han pasado generaciones cargando las figuras que ves en las paredes. ¿Esto es todo cargado de... ¿salt? De hecho, extrañado de este mismo. Un uso impresionante de los recursos naturales, si lo digo yo mismo. El catedral está justo en adelante. Vamos a parar de gawking y continuamos. De acuerdo, Wilhelm. Pero no lo haremos. Ah, primero que todo... Al pasado y... Por el cofre. Antes de nada. Que lo he visto. Conseguimos el guantelete de hierro. No, vamos a... No, vamos. Oh, no, no, no. Me choqueé. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Estoy esperando los acero de oro y... Ya... Después ya, lo dejaré por ahí. Si les gustó, no os championships en darle un like. Suscríbete si todavía no están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y ¿por qué no? Compartir el video con tus amigos. ¡Qué es tu que hemos situation? Aquí Mr. Yonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.